Oye, ye, 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 na, 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 Déjalo que suban como globos Cuando estén arriba con presión yo lo exploto Siempre que yo canto es a mi estilo y a mi modo Y el que aquí está enfadado que se trague sueno Andan criticando de cada quien van hablando Y por la calle cizañando van Son imitadores de lo malo Pues lo bueno nunca podrán copiar Andan criticando de cada quien van hablando Y por la calle cizañando van Son imitadores de lo malo Pues lo bueno nunca podrán copiar Si ellos quieren sonar seguro Tendrán que buscar un CD de Bantiquila Otra vez de Bini Man Puede ser de Buyu Bantan o de Gran Chabarán El consejo de Tomy Dile es que sean original Déjalo que suban como globos Cuando estén arriba con presión yo lo exploto Siempre que yo canto es a mi estilo y a mi modo Y el que aquí está enfadado que se trague sueno Déjalo que suban como globos Cuando estén arriba con presión yo lo exploto Siempre que yo canto es a mi estilo y a mi modo Y el que aquí está enfadado que se trague sueno Pero hablan de venganza y solo quieren matar Tomy Dile cantando te quiere preguntar Si no son matones entonces quienes son yo Niños de papá y mamá Pero hablan de venganza y solo quieren matar Tomy Dile cantando te quiere preguntar Si no son matones entonces quienes son yo Niños de papá y mamá Si alguien quiere retarme que sea por música Si voy a defenderme lo haré con lírica Así es que ponte en función que lo corrí Le desee empieza la acción Déjalo que suban como globos Cuando estén arriba con presión yo lo exploto Siempre que yo canto es a mi estilo y a mi modo Y el que aquí está enfadado que se trague sueno Déjalo que suban como globos Cuando estén arriba con presión yo lo exploto Siempre que yo canto es a mi estilo y a mi modo Y el que aquí está enfadado que se trague sueno Cuando yo nací mi madre empezó a llorar En vez de yo hacerlo me puse fue a cantar El doctor confundido no sabía si cortar Y es por eso que mi lírica es inmortal Cuando yo nací mi madre empezó a llorar En vez de yo hacerlo me puse fue a cantar El doctor confundido no sabía si cortar Y es por eso que mi lírica es inmortal Déjalo que suban como globos Cuando estén arriba con presión yo lo exploto Siempre que yo canto es a mi estilo y a mi modo Y el que aquí está enfadado que se trague sueno Déjalo que suban como globos Cuando estén arriba con presión yo lo exploto Siempre que yo canto es a mi estilo y a mi modo Y el que aquí está enfadado que se trague sueno